Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News Y en el video del día de hoy vamos a hablar del espacio de almacenamiento útil de Xbox Series S y de Playstation 5 Además también vamos a hablar de Game Pass y Ultimate y del cable HDMI de Playstation 5 De todo esto y mucho más habla el video del día de hoy Pero antes de comenzar, como siempre si es la primera vez que pasas por aquí Te recomiendo que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ni un video sobre Playstation 5 y Xbox Series X y S Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a comenzar Un usuario que había preordenado Xbox Series S y que la recibió de manera anticipada Confirmó el almacenamiento interno final que tiene la consola de Microsoft Ya que si bien su capacidad de almacenamiento es de 500 GB Restando lo que ocupa el sistema operativo y las funciones de la consola Este usuario nos confirma que el almacenamiento final utilizable de Xbox Series S queda en 364 GB Un usuario de Reddit que logró hacerse con las Series S de manera anticipada Nos confirman que a la consola de Microsoft solo le quedan 364 GB de espacio utilizable O sea, para instalar juegos De los 500 GB que trae el almacenamiento total de la pequeña consola Si bien sabemos que los juegos retrocompatibles los podemos tener en un disco externo y conectarlo vía USB Los juegos Next Gen hay que instalarlos sí o sí en estos 364 GB Lo que... bah... no parece tanto almacenamiento La verdad parece un poco corto Si bien sabemos que Xbox Series S es la consola económica de nueva generación Y que bueno, en algún lugar se tenían que ahorrar para bajarle el precio a 300 dólares 364 GB de almacenamiento parecen un poco... poco Sí, parecen un poco poco Hoy en día los juegos promedian los 50, 60, 40 GB dependiendo del título en la mayoría de los títulos Pero la tendencia es que cada vez los juegos pesan más Y si tomamos el ejemplo de juegos como Call of Duty que superan ampliamente los 100 GB La verdad es que el espacio que nos está quedando en Xbox Series S es para instalar entre 4 o 5 juegos Dependiendo los juegos que escojamos Porque a todo esto también hay que sumarle otro contenido como capturas u otras aplicaciones que también querramos instalar en la consola Si tenías en mente comprarte una Xbox Series S tienes que considerar que el espacio de almacenamiento es bastante reducido También hay que considerar porque es cierto que dijeron que los juegos optimizados para Series S van a pesar menos que los juegos optimizados para Series X Porque tiene que cargar menos texturas, no corre 4K los juegos Y hay un montón de cosas en las que sí se ahorran el espacio 364 GB es un espacio bastante limitado Y yo sé que están las tarjetas de expansión para ponerle a estas consolas Pero seamos sinceros, las tarjetas de expansión cuestan casi lo mismo que la consola Porque la consola cuesta 300 dólares y las tarjetas andan en 200 dólares y algo Y no parece negocio estar comprando estas tarjetas de expansión Por lo menos ahora en esta etapa Quizás el año que viene se consigan tarjetas de expansión un poco más económicas Que bueno, le brinden a nuestras Series S la posibilidad de almacenar más juegos Y correr más juegos desde el almacenamiento interno Y continuando con el tema del almacenamiento Vamos a pasar a la consola de Sony, la PlayStation 5 Porque se confirmó que el almacenamiento total del cual dispondremos para instalar juegos Será de 664 GB Ya sabemos que el almacenamiento estado sólido de PlayStation 5 llega a los 825 GB Pero al igual que en el caso de Xbox Series S Hay parte de este almacenamiento que se ocupará por el sistema operativo Y solo nos dejarán 664 GB libres para instalar juegos También, también es poco espacio Hay que dejar en claro esto 664 GB Me empieza a dar la impresión de que no va a ser una experiencia agradable El estar instalando y borrando juegos constantemente de estas consolas Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque Pero por ahora lo que nos dejan ver Microsoft y Sony Tuve que pensar lo que iba a decir Es que vamos a tener que recurrir a instalar y desinstalar juegos constantemente del disco Para poder jugar varios títulos al mismo tiempo Si bien también es cierto que la mayoría de las personas no juega más de 3 o 4 títulos al mismo tiempo Y que 600 GB si alcanzan para tener 4 títulos Te alcanza para tener 4 Call of Duty instalados Que no es poco Que no es poco Pero Si, guay, cada día pesan más esos juegos Pero la verdad es que lo que nos deja con la duda es el futuro del gaming Porque los juegos cada vez pesan más Si bien nos prometieron que los juegos van a pesar menos La verdad es que No sé Vamos a ver como se desarrolla todo esto Yo creo que 600 GB A la larga Quizás dentro de un año o dos Van a ser poco O sea En algún momento Este almacenamiento limitado De las consolas de nueva generación Y no solo de Playstation De Series S Como dijimos De Series X también Porque no es una locura Tampoco el almacenamiento de las Series X Yo creo que en algún momento Nos va a generar una dificultad O quizás una molestia A la hora de estar Queriendo jugar varios títulos Me gustaría saber Que piensas tú Aquí abajo en los comentarios Si te parece que 600 GB Está bien Te va a alcanzar O no te va a alcanzar En vista a las nuevas generaciones Por supuesto Todos aquellos que sean Suscriptores del servicio De Xbox Game Pass Y Ultimate Saben que a partir Del 10 de noviembre También contarán Con el catálogo De juegos de EA Play Servicio que se adicionó Recientemente Al Xbox Game Pass Y Ultimate Y que te da la posibilidad De jugar Gran catálogo De juegos De Electronic Arts La noticia Es que a partir Del día de hoy Puedes empezar A bajarte Los juegos Del catálogo De EA Play Que tú quieras A tu Xbox No los podrás jugar Desde hoy Pero los podrás jugar Desde el 10 de noviembre Ya que a partir de esa fecha Se liberarán los títulos Para que puedas jugarlos Pero ya puedes ir bajándote Aquellos juegos Que te interesen Para comenzar A disfrutarlos A primera hora El 10 de noviembre Xbox Game Pass Y Ultimate Adicionó los servicios De EA Play Que te brinda Algunas ventajas Como probar juegos Antes de comprarlos Como contenido O torneos exclusivos Para los juegos De Electronic Arts Y un catálogo De juegos De EA Que puedes acceder Desde tu Xbox A descargarlos Ya desde el día de hoy No los vas a poder jugar Los vas a poder jugar Recién el 10 de noviembre Pero si te quieres Ir ahorrando tiempo Y ir bajándote Algún juego Que te guste Del catálogo Ya puedes hacerlo Hace unos días Surgió la polémica De que si Playstation 5 Incluía en su caja Un cable HDMI 2.0 O un cable HDMI 2.1 La cuestión Es que la nomenclatura Del cable Que incluye Playstation 5 Corresponde A la de un cable 2.0 Entonces Todos empezamos A dudar Si Sony Incluiría o no Un cable HDMI 2.1 En la caja De Playstation 5 Pero en el día de hoy Un medio llamado Game Pro Un medio enfocado Al gaming De Alemania Se puso en contacto Con Sony Y aclaró En un artículo Este asunto En este portal Nos cuentan Que el protocolo HDMI 2.1 Es soportado Por el cable Que incluye Playstation 5 O sea La posibilidad De jugar En 4K A 120 FPS El asunto Del cable De Playstation 5 Sigue siendo Un asunto Particular Si no estabas Al tanto Te pongo Al tanto Rapidísimo Resulta ser Que dentro De la caja De Playstation 5 Viene un cable Que dice High Speed HDMI Una nomenclatura Que es utilizada Para los cables HDMI 2.0 La cuestión Es que para jugar Con Playstation 5 A 4K A 120 FPS Como ellos prometen Hay que aclarar eso Se necesita Un cable HDMI 2.1 La cuestión Es que todos Empezamos a dudar Si ese cable Era o no Era un HDMI 2.1 El medio GamePro Un medio De Alemania Se puso En contacto Supuestamente Con la gente De Sony Y aclararon Que si Que el cable Que incluye Playstation 5 Soporta Los 4K 120 FPS La cuestión Y lo que hace Raro A todo esto Es si soporta 4K 120 FPS ¿Por qué no dice Ultra High Speed El cable? ¿Por qué dice Solamente High Speed? La incógnita Sigue sin resolverse Hay algunos Que dicen Que quizás El cable Si soporte 4K 120 FPS Pero no soporte Quizás Otros protocolos De metadatos Ojo A mi frase Que está muy bien hecha No soporte Otros protocolos De metadatos De HDMI 2.1 La verdad Es que es un asunto Demasiado Complejo Y que se resuelve De una manera Muy fácil Con un probador HDMI Conectando el cable Y que Nos digan Si soporta Todo el protocolo 2.1 O no Por el momento Hasta que alguien Haga eso Porque yo lo haría Con gusto Si tuviera el Playstation 5 Desde ahora Pero no lo tengo Por el momento Hasta que alguien Haga eso Nos tenemos que quedar Con la palabra De este medio Que se puso en contacto Con Sony Y que Sony Le dijo Si soporta 4K 120 FPS Así que al parecer Por el momento No tendríamos Que comprar Un cable 2.1 Para nuestra Playstation 5 Bueno amigos y amigas Hasta aquí Con el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Te haya entretenido Divertido Y todo lo demás No te vayas Sin dejar Un poderoso Like En este video Además No te olvides De suscribirte Y activar La campanita De notificaciones Que está Aquí abajo Les vuelvo a recordar Como les dije ayer Que estamos trabajando En mejorar El canal Y la escenografía Así que probablemente Vamos a estar A media máquina Estos días No estamos subiendo Contenido tan regularmente O no estamos subiendo De a dos videos por día Como hacemos a veces Porque estamos Realmente con muchísimo Trabajo con el estudio Nuevo El estudio se va a estrenar El 10 de noviembre Con la temporada 3 de Big Data Hasta este día Les pido como siempre Que sigan apoyando al canal Dejando sus comentarios Sus likes Compartiendo los videos Y todo lo demás Mientras que nosotros Nos dedicamos a mejorar El contenido de Big Data Para que ustedes tengan Un canal más bonito Y mejor Y más contenido Amigos y amigas Aquí abajo Les dejo Mi canal secundario Mi Instagram Mi Twitch Y también les dejo El Discord de Big Data Y aquí al costado Otros videos de tecnología Y gaming Que les van a gustar Y les van a interesar muchísimo Amigos y amigas Yo soy Puro Esto es Big Data News Y nos vemos La próxima